¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos yo soy Blue. Hoy tenemos unas partiditas en Dead by Daylight. Jugaremos con este señor que tenemos acá, con Freddy Krueger. Soy novatillo con él. Pero me salieron un par de partidas muy interesantes, aprendiendo un poquito cómo jugar sus habilidades. Y lo dicho, fueron muy entretenidas, me gustaron. Espero que les sean entretenidas. Y lo dicho, a pasarla bien con este señor, con Freddy Krueger, en busca de sus niños. Nos vemos al final. ¡Vamos a ello! ¡Freddy Krueger! Vamos. Vamos a por tus niños. Así es como se dice en las películas, ¿verdad? Le tengo que más o menos agarrar la onda a este personaje. No sé. Ya había ahí uno. ¿Dónde está? ¿Puedo ir por ti? ¿Puedo ir por ti? ¿Puedo ir por ti? Oye, ¿qué onda, eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no cayó en...? ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal lo hice! No entiendo. Vamos a ir hacia la idea. ¿Puraría? ¿Puraría? Creo que eso ha sido un bug, porque ha pisado lo de los sueños y no le ha hecho nada. ¡Ay! ¡Órale! ¡Perdón! Ni te vi, ¿eh? Perdón, ¿eh? No tenía intención de... ¿Para dónde están, muchacho? ¿Para dónde están, muchacho? ¿Para dónde están? Están arreglándolo, ¿verdad? Sí, aquí estaba. Eso era obvio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah, qué puta madre, cabrón! Bien. ¡Vamos a este, vamos a este! ¡Venga, bien, 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 bien! ¡No, no, no! ¡No! vale vamos a ver si vas a estar ahí, ¿verdad? ya te vi, ya te vi ya te vi ya te vi muy lejos muy lejos la van a salvar, obviamente no, pues no sí, sepárate, sepárate, wey no, no, no ah, o sea o sea pero por qué no le di vale, vale tiene enfajador bueno, chungo tiene un montón de cosas órale ellos lo ven eso? es que lo que no sé si es venga si, si, si lo que tú digas wey venga haz puntos vamos ¿tienes más falés? venga, ayúdame ayúdame ¿tienes más falés wey? pues no, ¿verdad? no tienes más falés a ver qué tienes no manches vamos wey ¿tienes más falés o no? no muy lejos muy lejos ahí, ¿verdad? ya lo ve ya lo ve ni siquiera se ha curado miren miren, 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 miren miren ni siquiera se ha curado no mames ¿qué clase de enfermos mentales son estos? ¿qué clase de enfermos mentales son estos estos jugadores? no, se curan bueno pues síganle jugando así dios santo bueno, aquí venga, sí igual a lo mejor no me da tiempo porque ya me esperé muchísimo mira, vamos a ver va a intentar ir a por él, ¿no? a salvarlo bueno, venga bueno, pero no se no, venga 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 venga no, venga no, venga no, venga A ver, vamos a ir para allá No, entiendo Qué es lo que están haciendo No entiendo Bueno, vamos a ver si me da tiempo Sí, sí, me da tiempo Bueno, pues vamos para acá No, me separe mucho Querías ir a salvarla Me parece muy bien, güey Pero... Bueno, pues nada Me parece muy bien ¿Y tú dónde chingados vas con tu... Con tu linternita, con tu clicky-clicky? Vamos, güey Tu clicky-clicky Vamos, güey Clicky-clicky-clicky Para allá ¿Dónde está aquí el otro... Gancho A ver... Y ahora tú vas a tener tu trampilla bonita Bueno, pues nada ¿Dónde está la trampilla? ¿Ya localizó la trampilla? El güey Y ya no se va a mover de ahí Vamos a ver que tenga llave o algo Sí Vamos a ver si la localizamos nosotros también Rescátala Haz puntos Venga, la sacó Bien Eso es Nosotros un poquito más de puntos, ¿no? Este me cae gordo ¡Ah! ¿Pero qué te crees, pendejo? No, es que no Bueno No estoy viendo dónde está la trampilla No sé si debería aparecer ya Bueno, venga, cúralo Haz puntos Acabo de escuchar por acá sangrado Un quejido Chao Ahí está A ver Bueno, no es que se vaya arrastrando la trampilla El chao este Ya me parece que... Que no A ver Aquí está la trampilla ¡Perfecto! ¡Wow! Esto ha sido... ¿Suerte? No, lo siguiente Ahí está Obviamente... Ah, mira Se ha curado Va por aquí Va por aquí Creo que lo acabo de ver Igual si... Igual si se escapa, ¿eh? Igual si se escapa el chao Se curó ¿Tendría irrompible? Bueno, está bien Escápate si quieres Si puedes Sí, se va a escapar en el otro lado Sí Sí, estoy muy lejos Estoy muy lejos para llegar de un lado a otro Ahí está Ah, qué lástima No ¿Le da tiempo o no? No, no le da tiempo Ya, pues sí le da tiempo Igual si le da tiempo, ¿eh? ¿Le da tiempo o no? No Bueno, pues ni modo Partida con Freddy Wow Pues yo creo que compartir No me fue mal Me ha gustado Freddy Es medio raro Pero ha estado bien A ver, ¿cuántos puntos me dice? Ay, no manchen Órale Más dos Híjole, pues esto no creo que sea bueno Porque me va a enfrentar con gente mucho mejor Bueno, pasamos del nivel Este estuvo bien Estuvo interesante Muy bien Y a ver, ¿qué tenían? Nadie se queda atrás Inquebrantable Exactamente Esto es Este Sí, sí, sí Era obvio Fajador Muy bien Vamos a ver para siempre también Linternita Este que tenía Velocidad silenciosa Golpe decisivo Pues estaban bien O sea, donde un nivel más o menos Miren 600 puntos del máximo Muy bien Aquí no creo que hubiera nadie Ajá, eran todos de consola No, este no era de consola Bien, bien, bien Freddy Krueger y sus cuchillas Vamos al ataque Bueno, pues aquí A ver, ¿dónde podemos? Vamos a hacer aquí A ver Vamos a ir para allá Ya tenemos a alguien aquí Con su linternita Bien Venga, vamos Bien Bien, gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, lo van a hacer Qué lástima Pero bueno ¿Tú qué pedo? O sea, ¿en serio? Vamos a quitar este Ay, canijo Este tiene ¿Cómo se llama? Venga Hola Hola Bueno ¿Qué pedo? ¿Me quería decir algo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me quería decir algo? No, no, no sé A ver A ver A ver si Por acá Bien ¿Dónde está? Está muy lejos Van los tres juntos Van los tres juntos Es una primade Es una primade Es una primade Que no se cura Es una primade Que no se cura Vamos ¿Le están curando? ¿Le están curando? ¿Le están curando? ¿Te lo curaron? Bien Acá Acá Ya No sé No sé No sé No sé Sinceramente Qué chingados Estaban Estos Haciendo acá Igual no llego Porque me tarde mucho En agarrarla ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay! Me tarde mucho Eso, eso Váyanse Vamos Me quitaron ruina Me quitaron ruina Así como ven ¿Alguien se está Encargando? Ahí está Váyanse 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 Bueno Bueno, pues se me ha quedado Una viva Y es capaz De que esa Me la pueda liar Porque ahora Es saber Dónde Va a ir Lo suyo sería No Aquí no va a ir Obviamente Tiene que ir a A curar A los otros Pero Pero Vamos a canalizarnos ¿Dónde estará? Ah, estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí La acabo de ver ¿La he visto? No No Pensé que la había visto A ver A ver ¿Dónde está? No Pues Se está curando Se está curando Se está curando Uy, me estaba así Uy, ya, 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 ya Van juntos Van juntos Van juntos ¿Y no se curan? Bueno, pues no te cures Ya Vamos con tu linternita Venga, ¿dónde tienes tu linternita? Me alejo mucho Cuando hago eso Me alejo mucho Pero Bueno, pues Cúrenla Van juntos Juntitos, eh Van juntos Se me hacen Bueno Bueno Pues te quedas tú Obviamente Vas a ir a por la trampilla Si ya la viste A ver No está mal Y si viera la trampilla Te la doy Vamos a buscarla No lo hizo mal ¿Dónde está? Trampillita Trampillita ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Vamos! Es que no sé cuál es la tecla para soltar ¡Vámonos! ¡Ahí está! Al menos que le costara Y todo porque no me sé la tecla para soltar ¡No manches! ¿Cuál era? Le he estado donde el espacio y no me la hace No sé, no sé No sé cuál era Bueno, este fue ¿Qué nos dio? ¿Nos dio algo? Una de estas Bueno, está bien, está bien Está bien, ha estado interesante Me ha gustado, me ha gustado No ha sido la mejor Pero está muy interesante Me gustó, me gustó Pues estupendo ¿Cómo vieron? La verdad que fueron dos partidas muy interesantes Hasta la primera con los cuatro simbolitos rojos Así, indiscentes Dándome dos esquirlas La verdad que estuvo muy bien Teniendo en cuenta que uno no sabe manejar al personaje Pero la verdad, muy bien Muy interesante Me ha gustado Vamos a ver qué tal vamos manejándolo Pero se ve que tiene un muy buen control de mapa La verdad, eso se le ve Se le ve que puede controlar muy bien Gracias a su habilidad de trasladarse los motores Bueno, espero que les haya gustado Y como siempre les digo Amigas y amigas es un placer y un honor Tenerse en esta su casa, en este su canal Si les gusta darle like, suscríbanse para darle soporte al canal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Saludos! ¡Gracias!